Y en la rendición de cuentas, como hace cada 27 de febrero un presidente de la República Dominicana, que no es nada, no es ninguna rendición de cuentas, rendición de cuentas es por ejemplo lo que tiene que hacer el presidente o el jefe de gobierno español cuando tiene que ir al parlamento y enfrentarse a todos esos leones que están ahí cuestionándole y preguntándole cosas, eso es una rendición de cuentas y lo tiene que hacer cada cierto tiempo, eso no es así que una vez al año, creo que son dos o tres veces, en un año, algo así. Tiene que enfrentarse y ante una interpelación también que se le haga, el presidente tiene que ir. Pero bueno, aquí no estamos acostumbrados a eso porque es un país presidencialista, en ese sentido somos un macondo, somos un monte. Pero bueno, el presidente de la República en su discurso de cada 27 de febrero pues se produjo algo y fue de parte de la oposición, que es que se retiraron las bancadas de legisladores del PRD y del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué aducían? Bueno, el papel que ellos entienden que jugó el abuso de recursos económicos que hizo el PRM para lograr los escaños más importantes y darle a nivel, ¿verdad?, de números, esa pela, a nivel porcentual, esa pela que realmente fue, ¿no? Y básicamente eso, que no están de acuerdo. El tema es, señores, que yo, sí, si tú no estás de acuerdo en cómo se manejaron las elecciones, está bien. Y de que se usaron los recursos, está bien. Y de que tienes el derecho como bancada a retirarte y no escuchar ese discurso donde lo que se hace es decir los logros nada más que yo tuve y no hay ningún tipo de cuestionamiento, pues yo lo veo plausible. ¿Pues tú sabes cuál es el problema? Y hicieron la misma mierda. O sea, el PLD hizo lo mismo. Hizo exactamente lo mismo. Y en el año 2020, también el PRM se retiró. La bancada de legisladores del PRM se retiró. ¿El primer año de Luis Jaminader? No, antes de ganar las elecciones. Explícame, no me acuerdo. En el discurso, en última rendición de cuenta de Danilo Medina, se retiró. El PRM. La bancada del PRM se retiró. Sí, ya. Ahí era bueno retirarse. Entonces ellos se retiraron porque dijeron, no, lo que pasa, estaban incómodos por eso mismo, porque Danilo iba a pintar un paraíso, había muchísimas desigualdades, muchísimas cosas que eran ciertas y uno puede estar a tacón o no con eso. Y se retiraron. Recuerda que también se habían suspendido las elecciones municipales por el tema aquel. Entonces se retiró al PRM. Pero lo que me da risa es que tú vas al PRM ahora diciendo, criticando eso. No siguen lo que sé yo qué, cómo ordena la constitución. No, pero lo que pasa es que ahora entiendo, ahora entiendo todo. Quizás el PLD, diablo, pobrecito el PLD. No se le da nada. El PLD quiere hacer como que este asunto de las elecciones, la compra de votos. Claro, hacerlo como una causa. Lo quiere hacer como su suspensión de las elecciones del 20. Exactamente. Que lo aprovechó evidentemente el PRM, fue que capitalizó esa suspensión de las elecciones. Y que mira, luego de la suspensión de las elecciones se retiran en el discurso de Danilo. Pero ahora el PLD quiere hacer lo mismo, pero es que le falta, le falta una plaza a la bandera, le falta una suspensión de unas elecciones. Le falta legitimidad. Le falta muchas cosas más. Le falta legitimidad y ese es el tema. Ahora, lo más interesante, José Maracayo, no es tanto eso del retiro. Bueno, sí, la acción del retiro produjo una, digamos, otra acción que es muy interesante de ver. Y es que de la fuerza del pueblo no se retiró y asistió y lo dijo, que es lo que manda la Constitución como legislador fiscalizar al presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Omar Fernández. Omar Fernández, Simba, el heredero, pues dijo que él iba, que él no, que él no rompía, él rompía eso. Y es el candidato de una alianza con la oposición. Es el candidato a senador de una alianza opositora, de la principal alianza opositora que hay en el país, la única, ¿no? Entonces, este hombre rompe, rompe esa protesta. Pasados los comicios municipales. Ya sabiendo que la alta cúpula del PLD no quiere alianza. Entonces, él no siguió algo, una, digamos, no siguió una línea que la mayoría de los partidos de oposición habían acordado. Yo creo que más claro de ahí, no canta un gallo. Mira, me acaba de llegar una información aquí. Continúa, porque tengo que... No, no, no es lo que quería decir. Básicamente era eso, que para mí es muy revelador que Omar Fernández se haya quedado. Se haya quedado, está, digamos, sintonizándose o leyendo, porque también lo digo, hay que también elogiar eso, esa acción de Omar. Está leyendo por dónde van los tiros. O sea, él sabe que agarrarse a una causa de retirarse, buscando una legitimidad de la población ante el uso de los recursos, cuando sabe que la población precisamente no fue a votar a favor de la oposición y hubo una abstención gigantesca, pues él dice, no, espérate, ¿para qué yo me voy a ganar esos desafectos? Yo voy a asistir, yo lo voy a hacer. No es momento de eso. Creo que Omar Fernández se manejó con más inteligencia que el resto de la oposición. No, mira, me está llegando esta información, y no la, bueno, no voy a decir el nombre de quién la envía. No es algo que hemos tenido tiempo de contrastar ahora mismo. Sí, pero le tiene algo de sentido. Vamos, mira, lo que me quedan de decir aquí es que... Sí, recuerden que Ricardo de los Santos denunció que tenían un plan para boicotear... Ese plan, un plan diabólico. ...de la oposición. El presidente del Senado. Sí, aparentemente, aparentemente, el PLD y el PRM no hubiesen informado de ese plan de retirarse del discurso... PLD, PRD. PLD, PRM, PRD, no habían informado el plan de retirarse del discurso del presidente a la fuerza del pueblo. Lo dejaron fuera de ese plan. Entonces, parece que alguien de la fuerza del pueblo... Ah, lo dejaron fuera. Le fueron con el chivatazo a Ricardo de los Santos. O sea, que fue de la fuerza del pueblo que... Aparentemente. La fuerza del pueblo fue la que... La fuerza del pueblo, oficiosamente, la fuerza del pueblo fue la que, digamos... Chivateó. ...vió a conocer el plan. Sí, pero obviamente... Antes de tiempo. Lo chivateó porque lo dejaron fuera. Y está claro, señores, porque es que ahora mismo, ya sabíamos, miren, vamos, Danilo Medina, que se opuso desde un principio a la alianza, tuvo muchos encontronazos dentro de mucha gente del partido de la violación que trataban de convencer a Danilo de que tiene que apoyar la alianza, tiene que apoyar la alianza, y Danilo se mantuvo firme que no, que no, que no, que no, que no, que no. No. Pero se mantuvo trabajando. ¿Para qué? Para lograr sacar más votos que la fuerza del pueblo. Y ahora... Ahora le dieron la razón a Danilo. Ahora no quieren la alianza con Lionel, porque Lionel y la fuerza del pueblo valen dos chele ahora mismo. O por lo menos valen menos que el PLD. Y ese fue el trabajo que hizo Danilo. Tratar de sacar muchos más votos que la fuerza del pueblo para que sus compañeros ya no insistan con esa vaina. Recuerda, ya, ya el propio Jaime David, acuérdate, ya cuando Jaime David le manda la carta, le manda la carta a Lionel y el señor, retírese. Por eso te lo dejó a José Tomás Pérez también. Entonces, sí, parece, evidentemente, esto de la alianza se acabó ya, señores. El hecho de que no hayan informado, repito, bueno, esto lo estamos leyendo en caliente, pero el hecho de que el PLD y el PRM no hayan informado de ese plan a su aliado, la fuerza del pueblo, evidentemente es que ya se acogieron a... Danilo le demostró que yo tenía razón. O sea, y esta alianza no va. Bueno, tomando esa versión como cierta, yo de todas formas creo que a lo que ha apelado en esta ocasión, nuevamente, la fuerza del pueblo es a preservarse, sobre todo a preservar la figura, en este caso, de Omar Fernández. Omar Fernández fue a la rendición de cuentas, creo que fue una medida acertada para él, lo repito. Yo creo que los tiempos, la gente no va a apoyar, no le va a dar legitimidad al PLD, mientras tanto. Es que no tiene sentido, es que no tiene sentido que Omar Fernández haya tomado la decisión de, ah, eh, estos tienen un plan de, no, yo voy, yo voy, porque yo soy un demócrata, yo respeto la... yo voy. Señores, fue el papá, fue el papá. Yo no lo estoy diciendo, mi línea maracayo no tiene tal ingenuidad. ¿Por qué tú estás diciendo que él hizo como lo correcto? Es que no es que hizo lo correcto, es que no le quedaba de otra. No, pero yo digo que lo correcto, pero maracayo, lo correcto para quedar bien, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que lo hizo con... Pero que al fin, al fin no queda bien. Con ese sentido. Al fin no queda bien, queda como nada. Es decir, mira, queda como nada, que es peor. ¿Cómo le queda como nada? Queda como nada. O sea, ¿a ti te parece poco que se retire la oposición y el candidato del PLD a senador asista? No, no. Que el candidato a senador del PLD asista. En este momento, en este momento, los que están extrañando más atención del público son los diputados del PLD y el PRD que se retiraron. Y Omar, esos son los que están teniendo más publicidad ahora mismo. Y Omar, ¿qué hizo? Uno más que asistió ahí al discurso. Uno más. Ese uno más, maracayo. Mira, en el medio que lo estoy viendo, y no el que más se ve, eso tiene muchísimo view. Edwin, Edwin, pero vamos a ver. El corte de Omar Fernández. Sí, pero Omar Fernández es la oposición, él representa a parte de la oposición. Y tiene que... ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué acto está haciendo para la oposición, para la gente que no quiere que el PRM gane nuevamente? No está haciendo nada. Los otros sí, los otros se retiraron. Algo están haciendo. Algo están haciendo. Omar Fernández está ahí. Ahora, claro, Omar Fernández está ahí porque no le quedaba de otra, porque no lo invitaron. No lo invitaron al plan. No lo invitaron. Lo dejaron fuera. Vaya usted. Y tiene que... ¿Tiene que estar ahí? Bueno, aquí estoy yo. Me dejaron fuera del plan. Pero no... Si había una persona, si había una persona o una organización que tenía que retirarse del discurso del presidente, era la fuerza del pueblo. Porque fue Leonel Fernández el que dijo en un videíto que se gastaron en todo. Que hicieron un plan para la abstención. Que estas elecciones fueron compradas. Que se yo, que patatino. Entonces, el PLD del PRM 15 retira y no. Y la fuerza del pueblo se ve obligado a quedarse allí. Escuchando las mentiras del presidente de la república. Le hicieron una jugada al PLD del PRD a la fuerza del pueblo. Puede ser. Una buena jugada. Yo no me caso con eso. Pero yo te voy a decir una cosa, Maracay. Yo no creo que la gente ahora le esté dando mucha mente que se retiró la bancada. PLDista, PLDista. Yo pienso, yo pienso, para mí, a mí me parece que estaba más, ya va más con el asunto de que obviamente leen que no hay una alianza. No hay alianza. No hay posibilidad de que en primera vuelta, como quiere Leonel Fernández, se arme este asunto. ¿Y qué hace? Tengo que preservar a Omar Fernández. ¿Y cómo preservo a Omar Fernández? Que vaya a la rendición de cuentas. O a ti se te olvida, o a ti se te olvida que es realmente el favorito de Hipólito. No, está bien. Yo, lo que pasa es que la acumulación que me ha llegado ahora me hace mucho más sentido, realmente. Bueno, bueno. Suena chulo. Suena chulo. Vamos, no. Vamos a seguir, vamos a seguir investigando sobre este asunto para, para darle seguimiento y confirmarlo ya. Bueno, esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle al me gusta para seguir creciendo.